Todo tiene su tiempo, y yo mi tiempo se lo dejo a Dios Él siempre anda conmigo, por eso ahora yo estoy donde estoy Él me ha librado de mucho, por eso sigo siempre a donde voy Él es mi único amigo, Él es mi único amigo fiel Él es mi único amigo, Él es mi único amigo fiel Soy Rafael Estrada, de Guatemala La vida es buena conmigo, por eso vivo como vivo hoy Nada me quita mi sueño, porque la vida todo me lo da Vivo al día, todo día, porque mañana solo Dios sabrá Él es mi único amigo, Él es mi único amigo fiel Él es mi único amigo, Él es mi único amigo fiel Vivo vivo y vivo como vivo, porque la vida así me lo enseñó Nadie cuando muere, nadie cuando muere lleva nada, por eso yo dejé de acumular Él es mi único amigo, Él es mi único amigo fiel 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 Él es mi único amigo fiel